Ahí hasta los árboles había gente de San Carlos de Poquindo. La familia Miranda. La familia Miranda. Y los jóvenes que recasaron el límite. Al final el partido comenzó 5 para las 7. Tanto que se discutió en la semana por un cuarto de hora más o menos. Pero se comenzó casi cerca de las 7. Enrique Marín el árbitro, Juan Carlos González, Néstor Gorocito. Ahí está Gorocito de Acosta pidiéndole a esa gente que se baje de las rejas. Y tempranamente una acción bastante importante. La fuerte entrada de Horacio Rivas a Alberto Acosta. Le iría ajustar reglamento pero no habitual en estos partidos. Que a los 4 minutos se muestre una tarjeta roja. Ahí vemos que la entrada es absolutamente antirreglamentaria. Tacle, deslizante por atrás. De acuerdo al reglamento pueden ser tarjetas rojas como fue. Pero lo que pasa es que nunca se muestra esa tarjeta tempranamente. Claro, los 2 minutos yo registré la expulsión de Horacio Rivas. Y al mismo tiempo es expulsado también Nelson Acosta de la banca. Pero estaba reclamando, estaba... Con el juez de línea. Con un guarda línea. ¿No se buscó Rivas? No alcanzó ni a... 4 minutos, ¿no? Un récord. Esto a los 10 minutos. Sebastián Rosenthal, Parragué. La habilitación Alberto Federico Acosta. Y el invento. Porque engancha primero para su pierna derecha. Ahí está la devolución de Rosenthal. La habilitación de Parragué. Engancha para la izquierda. Engancha otra vez como que va a girar hacia su derecha. Y con pierna izquierda define. Goleador. Eso lo hacen. Y además que toca la pelota. La eleva un poquitito para que no choque en el defensa que ya estaba tirado al suelo. Quiere decir que yo en el estadio pensé que le había pegado mal. Y veo que la colocó. La puso. La puso ahí. Realmente un golazo. Fue golazo igual. Pero ahora para mí más gol todavía porque la puso en ese rincón. Una de las pocas llegadas. Unión la verdad es que llegó muy poco. Primera llegada de Unión al primer tiempo a los 22 minutos. Este gol fue anulado por un fuera de juego que no había de Rosenthal. Ojo. Cuando fue habilitado Rosenthal estaba bien ubicado. Nada que ver a Enrique Marín. El juez de línea fue el que le... Y aquí una mano. La pelota no la cabecía. Ni Juan Carlos González ni Sergio Vázquez. Y queda ahí. Y González se da vuelta como para buscar la pelota. Y en forma involuntaria le da a la pelota con la mano. Y esta fue una jugadón. El centro de Rosenthal que lo miró. Y el goleo del Beto Acosta. Y la atajada de Ravalli. Y con una pierna ahí el Beto Acosta le pegue igual. Se la jugó entero. Y esta es de Borosito para el mismo Acosta. Otro goleo. Miren. Esa es más lógica para el arquero. Pero igual. Gran acción de los tres. Borosito. Y además de lo picado que es el Beto Acosta. Porque en las dos Chinorríos también que estuvo presente. Se lamenta el no haber conseguido el gol. Así es. Esa tarjeta amarilla trae consecuencias. De Perdomo a Gorosito. Porque después le van a mostrar a los amarillas. Y no le pidió Perdomo después del show. Y no le pidió Perdomo a Gorosito. Fráquia exige a Tapia. Tapia. Y termina así la primera fracción. 1-0. Ganaba la Universidad Católica de Unión. Y llegamos aquí y vimos un estadio realmente lleno. Apoyando al equipo continuamente. Y un partido de prácticamente final de campeonato que no se da hace años. Esto de estar... Tener que esperar resultados de partidos como fue en el ascenso que también fue muy emocionante. ¿Qué cree que es la renovación de la Mística Cruzada? No, yo creo que siempre ha existido. Lo que pasa es que a veces los jugadores muestran un ritmo distinto. Y aquí en los últimos partidos lo han dejado todo en la cancha por tratar de ganar partidos demasiado importantes. Lamentablemente con los hinchas católicas bajó Católica en el segundo tiempo. A pesar de su superioridad territorial, dominio del balón y superioridad numérica, no pudo tener la tranquilidad para liguear el partido. Como Barrera en esa jugada, si le pone bien abajo el pie, grabó el deporte. Y otra vez Barrera. Aquí lo vota en el defensor. Estaba tan yendo al estadio y lo único claro que había era el presidente de la Católica. Casi se le sentó una persona arriba. Dice que hay un claro. Aquí hay un claro. Jaime Ramírez, ya muy hinchado al segundo tiempo, ingresó. Cambió los hombres de punta en el Zanacosta. Exactamente, los que más esfuerzo habían hecho. Esta es la expulsión de perdón. Jaime Medina y Codazo. Ahí vemos. Va con el brazo sobre la cara de Rosenthal. Estima que es... Agresión. Agresión. Ya tenía Amarilla y queda con nueve uniones. Otra de las buenas atajadas de Ravaida. Remate Gorocito. Y acá se la pone Gorocito solo a Luis Ceballos y ataja en el primer poste Ravaida. Católica hizo cambios también. Ya vieron la barrera, ingresó Ceballos. Y la expulsión de Parragués. Tenía tarjeta amarilla. Desestabiliza Jaime Ramírez. Había sido gran figura en esos Parragués. No sé si le influirá esto para Liguilla. A lo mejor no puede jugar. Declaración. Había que ganarlo uno a cero, medio a cero. Pero el triunfo había que dejarlo acá en casa y esperar. Ahora yo creo que eso... Sabíamos desde el principio que Unión Española iba a hacer todo para arruinarlo la fiesta. Cuando le meten la pelota al Beto, yo voy al encuentro de la pelota para anticiparlo. Y el Beto se viene en contra mía. Nos chocamos. Yo lo choco a él y se comete la falta y me expulsa enseguida. Lo que más le hablé es sobre eso, sobre su criterio. A mí no me cabe duda que lo que me haya dicho no lo voy a reproducir. Para mí es una persona que ya ha tenido problemas con tanto jugador que ya no me viene el caso ahora a repetirlo yo. Hay jugadas que a lo mejor son similares o peores y no quedan marcadas en esta clase de situaciones. ¿Por qué se sufre más de la cuenta en este partido? Porque el último partido del año la gente por lo menos cree que gané 5-6-0. Y uno se pone nervioso porque vas ganando apenas 1-0 y no te das cuenta lo que va a pasar en el otro partido. ¿Qué hace el Paltela en esta espera? Yo me voy a la casa ahora de Sebastián. Voy a abrir el partido más tranquilo porque acá me puedo poner muy nervioso. ¿Es bueno o es malo que tengan que esperar esto? Es malo que tengan que hacer dos partidos a la misma hora. Porque así la de los dos saben cómo es el otro equipo. Por eso en este caso es un lástima que la televisión maneje todo. Pero bueno, ya se jugó. En este caso debemos esperar nosotros. Y si ganamos da la vuelta, no sé, en la calle.